No, 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 no. No, 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 no. De las normas que vamos a tener que aprender, todos nosotros también, para poder hacer las clases de esta manera. Ya. Así como teníamos normas en la sala de clases, vamos a hacer las normas de manera online. ¿Ya? vamos a esperar porque todavía no es la hora llegó ya no, 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 ya no la estufa pendida también la Lía que hace mucho frío sí, está así para esta clase vamos a necesitar el libro de lenguaje así que no lo tengan aprovechen para buscarlo muy bien bien la Domi también la Agustina también está con el libro Agustina ahí está la Lía con el libro estoy ocupando la cuenta sí, Fanny, estoy ocupando la cuenta de la Lía porque en mi computador no me dejó unir mal a la Unión ya bien la Agustina también un chico ahora los veo a todos ya ya no pongas esa cara oye deja una hojita a lo fácil para que veas que no hay por ahí por ahí le comparto sí, estamos esperemos un minuto más por si acaso hay 23 recién conectados esperemos un poquito esperemos un poquito oigan chico y cómo ha estado demasiado difícil las clases en la casa con la plataforma lineal fácil sí sí lo que podemos ir a hacer mientras tanto es pasar listas los que están pero también en activo está la Leonor no hola el Renato hola ahí está la Leo llegó la Leo justo el Renato no ahí está llegando alguien más ahí llegó alguien sí ya la Florencia el Ezequiel la Victoria que ya llegó el Gustavo estoy pasando la lista tía la Fernanda ya ya el Aníbal el Aníbal yo la vi Sebastián Cortés estaba por ahí también la Agustina también la vi el Antonio también el presidente Fernández sí sí la Emily Figueroa no la Emily no la he visto la Martina la vi recién ahí está la Martina la Montse la Montse no le he visto el Gustavo estaba por ahí sí sí aquí está la Magda la Magda también la vi ahí está la Magda la Isa también está la Isa la Victoria ahí está la Victoria la Domi ahí está la Domi ahí está la Emily hola Emily hola Emily hola Emily hola Emily el Vicente Moya la Maite sale la Maite aquí está la Maite ¿La pía? ¿Está la pía? ¿No? La rafa, sí. La mano también estaba, ¿verdad? Sí. Ahí se unió alguien más. ¿Revisan? La Noelia y la Iman se acaban de conectar. La Renata también. La Maylen también. La Antonela, estaba la Antonela Romero. La Antonela Romero está por ahí. Hola, Pablo. La Coni. Ahí está la Coni. Sí, la Coni también. Sebastián se puede ver así. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El Roberto, la mamá me dijo que no podía porque estaba trabajando. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿El Robe abandonó la reunión? Vamos a silenciar los micrófonos. Yo voy a tres horas ahora. Vamos a silenciar los micrófonos para que nos podamos escuchar y nos acople ya. ¡Tía, estoy acá! ¡Ahí llegó la Antonella! La voy a poner presente. Y la Manzani también había llegado. ¿Por qué ya está llamando a la serie? El cuaderno se deja compartir. Espera un poquito. ¿Qué pasa con un monte? Ya. El cuaderno. ¿Qué pasa con un monte? Ah, ya. Ya, a ver dónde se deja. No importa. Hola. Hola, Roberto. No, me deja compartir. Voy a silenciar, Roberto. Roberto, en la mano. ¿Aquí va? ¿Aquí va bien? Hay alguien que no le puedo silenciar el micrófono. A ver, ¿quién es? ¿Cuál es la tía Lila? Mami. No me deja compartir, tía Monse. Ya, voy a comentar. Tratar de compartir. Yo sé. Sí, no puedo. No me deja. Voy yo. Ahí, ven. Ya. Ya, tú voy. Tú voy a hacer el papel. Ahí está. Ahí entró, tía. Ya. Voy a dejar yo entonces. Ya. Ya, comienzo nomás, tía. Ya. Chicos, bueno, esta es la primera clase vía MIT que vamos a hacer de lenguaje. La clase anterior que habíamos hecho era de pruebas, ¿se acuerdan? Esta clase va a quedar grabada, así que no se preocupen. Si hay alguna información que necesiten, van a poder verla de nuevo. Bueno, aquí vienen las normas de clase online. ¿Qué significa? Lo que tenemos que hacer todos para poder aprender en esta clase. Participar de la clase con tu cámara activada y el micrófono silenciado. O sea, el micrófono en rojito, que aparezca como un flash. Después, activar el micrófono solo cuando se solicita para pedir la palabra. Porque si todos abren el micrófono, no nos vamos a comprender. Es lo mismo que pasa en la sala de clase. El chat nos sirve para realizar consultas. No para jugar en el sentido de, hola, ¿cómo estáis? No, sino que todas las dudas que ustedes vayan teniendo, escríbanlas en el chat para yo o la tía Mons poder responderlas. Y respeta las opiniones de tus compañeros. Si tú opinas algo distinto, lo tienes que respetar. ¿Ya? Seguimos. Igual como lo hemos hecho en clase, en todo caso, chiquillos, lo mismo. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar con algo que ustedes vieron un poco el año anterior, sobre el lenguaje figurado. ¿Ya? Pero antes de eso vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Que se habló sobre los poemas. Yo revisé la mayoría de los poemas y les dejé una notita a cada uno en la plataforma Libmi. No sé si lo han podido ver. Y la mayoría, casi el 100% de los trabajos, estuvieron muy buenos. Así que felicitaciones. Se nota que han podido acceder sin ningún problema a la plataforma también. Y poder hacer la actividad. ¿Cierto? Hablamos lo que era un poema. ¿Cierto? Principalmente, como dice acá, es un texto literario que nos ayuda a expresar, ¿cierto? Y que expresa emociones y sentimientos. Ahí les puse yo una carita como de los emojis, ¿cierto? Que a través de eso también nosotros podemos expresar nuestro sentimiento. Y ustedes tuvieron que crear justamente, ¿se acuerdan? Un poema que era dedicado a algún integrante de la familia. Lo hicieron a sus mamás, a sus hermanos, a sus papás, ¿cierto? Y donde ustedes ahí mismo expresaban sus sentimientos, su cariño. Cómo ustedes se sienten o se sentían reflejados con algunas palabras también. Que entregan estos sentimientos. Que entregan emociones. ¿Ya? El poema en sí está escrito, ¿cierto? Por unas líneas que se llaman verso. Y si juntamos una cantidad de versos, formamos una estrofa. Yo ese día les pedí que escribieran dos estrofas. Muchos lo lograron, ¿cierto? Y lo importante, ¿cierto? Del lenguaje que existe en el poema es que son las rimas. También ustedes tuvieron que hacer un ejercicio con las rimas, ¿cierto? Que son las últimas, la última palabra. La última segmentación, ¿cierto? De la palabra. Hacen que rimen este poema. Ya, lo poníamos de ejemplo, ¿cierto? Algodón con canción, ¿cierto? Porque suenan y terminan con la misma sílaba. Ya, esas son las rimas. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el poema? Si les costó, no les costó trabajar con el poema. ¿Quién es? ¡Hable! ¿Quién es? Yo no hice la clase. ¿Quién es? Que no lo logro ver yo, porque como estoy proyectando, no logro ver sus caritas. Díganme quién es. Tía, yo no dije la clase. ¿Quién es? Que no te veo. ¿Quién me dijo que no había hecho la clase? La clase. Es que hice la clase con Fanny. La Mahani. Ah, la Mahani, ya. Mahani. No importa, la podés hacer, porque la clase está en la plataforma y la podés volver a hacer, así que no te preocupes. ¿Ya? ¿Quién tiene una consulta? Fue la de la Renata y no hice la clase. Hija, no importa, la podés volver a hacer porque está en la plataforma, ¿ya? Pero para que tú sepas que vimos en la clase anterior y hablamos de los poemas, ¿ya? Ahora, no sé si alguien quiere compartir algún poema de los que ustedes escribieron o las rimas. ¿Alguien quiere compartirla para yo darle acá el sonido? ¿La Lía? Renata. Ah, es que Leo Lía. La Renata. Leo está con el nombre de su hermana. Está con el nombre de la hermana, sí. La Renata, ya Renata. Te vamos a escuchar. ¿Una rima? Una rima. Sí. Cantar, bailar. Cantar, bailar. Bien, súper. El Aníbal, ya Aníbal, te escuchamos. Le voy a decir el poema. Ah, mejor todavía. A ver, te vamos a escuchar. Mi abuela Rosa es muy hermosa. La amo mucho por sobre todas las cosas. Qué lindo. Ahí expresaste, viste, toda tu emoción y todo tu sentimiento a tu abuelita. Ya, la Agustina. Cuéntale. Mándale el tallo. Dale, está escuchando. Ya, Agustina. Yo te estoy mirando, dale. Tía, lo que pasa es que no se podía subirla a la plataforma. Hemos tenido dificultades. Ya no se preocupe, pero que la lea. Si lo quiere decir, léala nomás. ¿No quiere? Cayo, cayo. Ahí dice, alguien quiere leer el poema. La Victoria quiere leerlo. Ya Victoria. La Vicky. Ya Vicky. Ahí sí. Me gusta, a mí me gusta cantar de día y de noche, no importa el lugar. También me gusta bailar, entonces me gusta cantar y bailar, jugar y abrazar a todos los del hogar. Eso, muy bien. Ahí también ingresaste a todo tu grupo familiar. Ya, la Mahani. Hizo todas las rimas. Hizo todas las rimas perfectamente. Cantar, lugar, bailar, jugar, abrazar, hogar. Todas terminadas en al. Muy bien. Ya Mahani. Te escuchamos. La Mahani quería leer su poema. Mahani, lo vale. La Mahani, Mahani. Ya. Ya. Se dieron cuenta, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a trabajar con la clase de hoy. Esta clase se relaciona mucho con la anterior. Algo dijo Elisán. Y esta clase se relaciona porque, si bien no vamos a trabajar con el poema, no vamos a crear, sino vamos a poner atención en el lenguaje que ocupamos en el poema. ¿Ya? El lenguaje, ¿cierto? Es un lenguaje poético, ¿cierto? Que rima, ¿cierto? Que da otra intención a veces lo que quiere decir el poema. Porque el poema, como habíamos dicho anteriormente, entrega mucho sentimiento y estas palabras a veces cuesta, ¿cierto? Que coincidan y hacerla sonar. Por eso nosotros trabajamos con un lenguaje poético y también con un lenguaje figurado. ¿Se alcanza a ver acá ahora? ¿Se ve lo proyectado? ¿Ya, Fanny? Sí, activar, actividad, leer poema, página 66 del libro. Ya. Chiquillos, busquen la página 66. 66 del libro. Hola. Página 66. Vamos a leer un poema que se llama Los que no danzan, de Gabriela Mistral. ¿Alguien desea leerlo? ¿Todo conocen a Gabriela Mistral, verdad? Ahí, la Lía, la Renata se está ofreciendo de voluntaria. Ya. ¿Ya leo? La Vicky, ¿qué más está más? La... Vamos a leer, vamos a dividirnos para que lea una estrofa cada uno. ¿Puede ser? Para que no... Todas puedan leer. Ya, la Lía, la Vicky. ¿Alguien más que se ofrezca leer? La Magna, ¿o no? No. Aquí está moviendo el lápiz. El Aníbal, el Aníbal. De Aníbal también. Lo que no danza, Gabriela. Como dice la tía, Fanny, de Gabriela Mistral, para nosotros es una muy importante poetisa chilena. Ganó un premio que es a nivel mundial muy importante. Ella ganó el premio Nobel de Literatura. Ya, vamos a leer un poema de ella. Ya, va a partir la Lía con el primer estrofa. Yo, tía. Después la Vicky. La Renata. La Mahani. Yo, tía. La Mahani, el tercero. La Mahani. Yo. El cuarto, el Aníbal. Y el quinto, ¿quién lo va a leer el último estrofa? Yo, tía. Ya. La Bailén. ¿Quién es yo? Ah, ya. Ya. La primera. Primero la Rena. Renata. Con el título incluido, ¿ya? Tía, habla mamá de Florencia. ¿Se escucha? Sí, la estamos escuchando. Hola. Hola, es que entramos recién, no podíamos ingresar. Página 66. Ah, ya. Del libro de lenguaje. Del libro de lenguaje. Los que no danzan. Ya. Dale, Renata. Renata. Renata, acércate más al micrófono y vuelve a leerlo porque no se escuchó. Vuelva a leerlo, más cerca del micrófono. No. Ya. Los que no danzan. De Gabriel a mi. Una niña que es igual que danza. ¿Cómo danzó yo? Dijo, no se puede que anda a danzar su corazón. Ya, siga. Tengo que ocupar la estrofa. La Vicky. La Vicky va a leer la segunda estrofa. Tengo que ocupar la estrofa. Margot dijo, la quebrada. ¿Cómo cantaría yo si le dijimos que pusiera a cantar su corazón? Bien, Aníbal. Dijo el pobre cago, muerto como danzaría yo. Le dijimos, pon al viento a volar tu corazón. Muy bien. Ya, la Mahani. Dijo Dios desde la altura como bajo del azul. Le dijimos que bajara a danzarnos en la luz. Muy bien. Ya, Maylen. Todo el valle está danzando en un coro bajo el sol. A quien fue al que se le vuelve de ceniza el corazón. Muy bien. Ahora lo va a leer la tía. ¿Tía Fanny? ¿Lo leo usted ahora o lo leo yo? Léalo usted, tía. Es que no veo bien. Ya, chicos. Lo felicito. Lo leyeron muy bien. Ahora lo vamos a leer. Ustedes en voz bajita, siguiendo la lectura. Yo lo voy a leer en voz alta. Los que no danzan. Gabriela Mistral. Una niña que es inválida. Dijo, ¿cómo danzo yo? Le dijimos que pusiera a danzar su corazón. Luego, dijo en la quebrada, ¿cómo cantaría yo? Le dijimos que pusiera a cantar su corazón. Dijo el pobre cargo muerto, ¿cómo danzaría yo? Le dijimos, pon al viento a volar tu corazón. Dijo Dios desde las alturas. ¿Cómo abajo del azul? Le dijimos que bajara a danzarnos en la luz. Todo el valle está danzando. En un corro bajo el sol. ¿A quién le falte se le vuelve de ceniza el corazón? ¿Puedo hacer una pregunta? Diga. Animal, sí. Vamos a hacer ahora todas las preguntas. ¿Qué significan las líneas rosadas encima de las palabras? Esas líneas que aparecen ahí son porque tenemos que ver el vocabulario. ¿Ya? Ustedes saben, la primera palabra que está subrayada, como dijo Aníbal, es cardo. ¿Quién sabe qué es un cardo? Yo no. ¿Alguien sabe lo que es el cardo? Un arbusto. ¿Un arbusto? Es como una planta. Una planta, dijo la victoria. Como una malicia. Da uno, da uno. ¿Qué cosa? La planta es un cardo. Estoy pensando en el animal. ¿Y otra palabra? ¿Y otra palabra, Aníbal? ¿Alguien sabe lo que es el cardo? Es un cardo. Una plantita. Mire. ¿Qué? Hay muchos comercios. Ok. ¿Quién me plantita? Perdón. ¿Usted otra palabra está marcada? ¿Valle? 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 Muy bien, Noelia. ¿Alguien sabe lo que es un valle? ¿Valle? Levanten la mano para que no se acople La manzani Es un lugar entre la montaña Ya, ya La Noelia Es un lugar entre la montaña Es un lugar entre la montaña Ok, yo me puedo silenciar Ya Chicos, tranquilos Porque yo estoy mirando el chat Para ir respondiendo justamente Ya, la segunda entonces Palabra, ¿cierto? Es valle, ¿cierto? Como decían los compañeros Incluso nosotros vivimos en un valle El valle de la Concagua ¿Cierto? Que es como un cerro, ¿cierto? Sí Nos queda la última, tía Sí Que sería carro No, no dice carro ¿Qué dice? Corro 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 En un corro bajo el sol ¿Qué será corro? Corro Alguien se unió a la clase ¿Qué será corro, tía Fanny? Eh, tiene que ver No es No es No viene de la palabra correr Exactamente Lo único que le puedo decir No es el verbo correr No es que yo salga corriendo, no No está corriendo Gabriela Mistral Lo usaba mucho Usaba Arte La palabra Un corro A ver Ahí está levantando la mano El Aníbal Es Rayo de sol Es un rayo de sol Ya La Noelia La Noelia también decía algo Estaba levantando la mano Es un lugar Es un lugar Renata Es un lugar para mirar Es un lugar para mirar La puesta de sol Es un lugar para mirar La puesta de sol Ya Es un círculo de personas Dice Ahí la Agustina Excelente El Gustavo ¿Y alguien está de sobre un juego? Con el corro Con el corro Círculo formado Vamos Gus Por un grupo De personas Es un círculo formado por un grupo de personas Ya La Mahani Corre y corre la huaraca Corre y corre la huaraca Es un juego Es un juego Cuando volvamos Vamos a jugar Corre y corre la huaraca Es un juego Es un juego El círculo Exactamente Por eso Gabriela Mistral Lo ocupa mucho Porque es un juego Que es Se toman todos de las manos Formando un círculo Donde pueden danzar Donde pueden saltar Pueden moverse Etcétera Por eso Gabriela Mistral Lo ocupa mucho Además Gabriela Mistral Era profesora Exactamente Chicos Se dieron cuenta Del poema Que acá Cierto Estábamos comentando De Cómo La Como acá En este caso La autora Gabriela Mistral Interpreta Cierto Pone sentimiento Al poema Pero también Usa un lenguaje Un poco extraño Se dieron cuenta Miren Yo les voy a mostrar Una frase Que dice acá en el cuento Perdón En el poema Escuchen con atención Dice así Dijimos que pusiera A danzar su corazón ¿Qué querrá decir Con danzar su corazón? Uno puede poner A danzar el corazón Yo pienso A sentir A sentir el corazón Ya El Gustavo levantó la mano Ya Pero El corazón No El animal Aníbal Que cuando baila Su corazón late Ya Pero ahí dice No, no Dice que Ponemos a danzar el corazón El corazón Pero escuchen un poquito Escuchen ¿Ustedes creen que el corazón Puede bailar? ¿Qué significará Danzar el corazón? ¿En la Majani? ¿Usted quiere decir algo? A ver Majani Si puede bailar Cuando esté Con las emociones Puede bailar Con las emociones ¿Ya? ¿Ya? Con amor Acá Con amor Ponernos felices Ponernos felices ¿Ya? Sí Es que la Agustina Lo escribió por el chat Muy bien Agustina Con amores ¿Ya? Bien Agustina ¿Cierto? Entonces acá La Noelia ¿Quiere decir algo? Cuando una persona Está feliz Cuando una persona Está feliz Puede bailar el corazón Pero Pensándolo bien ¿Yo puedo Sacar el corazón Y que el corazón Baile? ¿Será posible eso? No No, ¿cierto? Entonces acá Lo que vamos a aprender Hoy día Es que Gabriela nos está hablando En un lenguaje Figurado ¿Cierto? Eso nos está tratando De decir Y nos interpreta En este poema Hablar ¿Cierto? Decir algo Con una palabra Que Quiere expresar Otra cosa ¿Cierto? Cuando dice Cuando dice Danzar el corazón ¿Cierto? Nos está diciendo Que nos vamos a sacar El corazón Y que el corazón Se ponga a bailar ¿Cierto? Está diciendo Que Lo que decían ustedes Que se ponga feliz ¿Cierto? Que baile Signifique como Con las emociones De alegría ¿Cierto? Eso es lo que nos está tratando De decir Con otras palabras Con este lenguaje Figurado ¿Ustedes ya han visto El lenguaje figurado? El año Anterior ¿Ya? Vamos a buscar En el mismo texto En la página 66 Otro Lenguaje figurado Que usa Gabriela Mistral El que encuentre Otro lenguaje figurado En la página 66 Levanta la manito Para que lo lea A ver Alguien encontró Otro lenguaje figurado Ah, el animal A ver Luego dijo la Invalida Luego dijo la quebrada Luego dijo la quebrada ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué se radeció con eso Entonces? El Aníbal dijo algo A ver Aníbal Hacer cantar su corazón Hacer cantar el corazón ¿El corazón? ¿El corazón podrá cantar? No 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 La Emily Emily ¿Podrá cantar el corazón? No ¿Cierto? Y Lía Renata ¿Qué querrá decir Entonces Con cantar el corazón? ¿Cantar el corazón? ¿Eh? ¿Qué querrá decir? Tía Le guía su corazón ¿Qué está contando? A volar su corazón Ya ¿Y la Agustina? ¿O la Martina? ¿Quién levantó ahí la mano? Ah, no La Florencia Florencia Apenas te veo Que el corazón está contento El corazón también está contento ¿Cierto? Ese Ese es otro lenguaje figurado ¿Cierto? Que aparece acá en el texto ¿Alguien más encontró otro lenguaje figurado Que usó la poetisa? Martina ¿Qué escuchó? De ceniza el corazón Martina, más fuerte De ceniza el corazón De ceniza el corazón Claro, porque el corazón No se va a volver ceniza ¿Cierto? Sí ¿Alguien más? Sí se va a volver ceniza En algún momento Cuando estemos muertos Se supone ¿Cierto? Alguien va a volar Pero en el contexto Que estamos leyendo ¿Cierto? En lo que dice en el texto ¿Cierto? Según lo que aparece en el texto No está hablando de una muerte Pues Mahani La Connie ¿Qué quería decir la Connie? A volar A volar tu corazón ¿Cierto? El corazón no va a abrir Y va a salir con una jalita ¿Cierto? Ese es el lenguaje figurado Ahora Vamos a ¿Se ve la presentación, Fanny? Tengo una Tengo una Sí, tía Sí, tía Sí, tía Niño Acá yo puse un lenguaje figurado Atento en el power Dice Mi mundo está patas arriba Miren, ahí aparece el mundo ¿Cierto? ¿Cierto? Al revés ¿Ese es el lenguaje? ¿Nosotros podemos ver el mundo patas para arriba? No, porque nosotros estamos mismos en él Nosotros mismos estamos en él En el planeta, ¿cierto? Y aparte, ¿no tiene pie? O partiendo por eso, porque el mundo no tiene pie Y como dice acá ¿Qué interpreta este lenguaje figurado? ¿Qué interpreta esta oración? Dice Mi pensamiento está en el revés Como estaban antes en una situación desordenada ¿Cierto? Eso es lo que está tratando de explicar Cuando dice Mi mundo está patas arriba Ahí también se usa el lenguaje figurado Cuando no podemos resolver Cuando no podemos resolver problemas Por ejemplo Exactamente Vemos todo, ¿cierto? Un desorden Miren, acá hay otro Otro lenguaje figurado Dice Consultar algo con la almohada Nosotros podremos consultar ¿La almohada no tendrá alguna respuesta? ¿Nos dará respuesta a las almohadas? No No Porque no tiene boca No tiene boca, ¿cierto? No puede hablar No es una persona No tiene vida No tiene vida Y la almohada no es un ser vivo Exactamente Muy bien No es un ser vivo Y no tiene ojo No tiene ojo ni boca, nada Como dijo la compañera No es un ser vivo Por lo tanto ¿Qué nos querrá decir Este lenguaje figurado? Pienso una solución De algo tranquilo en mi cama Perfecto Pienso una solución De algo tranquilo en mi cama ¿Ya? Cuando a veces nos mandan a pensar ¿Cierto? Y a veces no nos dicen Vayan a pensar en su cama tranquilo Si no Usamos el lenguaje Anda a consultarle a tu almohada ¿Cierto? Como que si la almohada Nos fuera a entregar Una solución ¿Ya? Ya Ese lenguaje nosotros ocupamos Como lenguaje figurado Ahora voy a leerles otro Y ustedes me van a ir diciendo ¿Qué quiere decir cada uno? Tomamos Sí, muero de hambre Este lo ocupan mucho ellos Exactamente Lo ocupan mucho ustedes El me muero de hambre En segundo base Tengo hambre Significa que tiene mucha hambre ¿Cierto? Vamos por el mundo El tiempo es oro ¿Quiere decir el tiempo es oro? El tiempo no se puede perder Ya El tiempo vale mucho Que vale mucho El tiempo pasa rápido El tiempo pasa rápido Que también pasa rápido El tiempo pasa rápido Ya Vamos con el siguiente Miren Escuchen esta Este más difícil Tus manos son como la seda ¿Qué quieres con ese lenguaje figurado? Son suaves Son suaves Bien Son suaves Tus manos son suavecitas Son suavecitas ¿Ustedes saben lo que es la seda? ¿La seda? ¿Sabes qué es la seda? La seda No, no, no Es la tela No, es la tela Es la tela Es una tela Muy bien Muy suave Muy suave Ya La última expresión con lenguaje figurado Escuchen bien Te lo dije mil veces ¿Podemos decir mil veces una cosa? Que se lo dijo muchas veces Que se lo dijo muchas veces Que se lo dijo muchas veces Que se lo dijo Que se lo dijo Que se lo dijo Que cuando Cuando alguien le dice Que no le hace caso Que no le hace caso Muy bien No le hace caso A veces lo usamos Cuando le damos Como una advertencia A una persona ¿Cierto? Te lo dije mil veces No te subas ahí Que te puedes caer ¿Cierto? Ahí usamos el lenguaje Lenguaje figurado Hoy se está acoplando de nuevo Vamos a silenciar No me escucho varias veces Silenciar Silenciar Sí, podríamos pedir Que alguien diga Algunas frases Con lenguaje figurado Sí Vamos a pedir justamente Porque después Va a haber una actividad Que van a tener Que ustedes en su cuaderno Escribir tres ejemplos Del lenguaje figurado ¿Ya? Pero antes de eso Vamos a como A concluir un poco De qué Se trata El lenguaje figurado ¿Logran ver? Tía Fanny ¿Se ve? Sí, tía Se ve Sí Sí Este lenguaje figurado Llamamos lenguaje figurado Al uso de una palabra O expresión Con un significado Distinto Al que habitualmente Se le asigna ¿Ya? Sí Sí El baño ¿Pueden esperar un poco? Sí La que te encanta Me muero de ¿Hama? Sí Esa es la que te encanta Escribela Hambre 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 En la cuestión Como dices Ahora Van a ustedes En su cuaderno Van a sacar el cuaderno ¿Ya? Y anotar Lo que significa El lenguaje figurado Con sus palabras ¿Ya? Después ustedes Pueden copiar El que nosotros Pueden hacer ¿Ya cuál cuaderno? El cuaderno de lenguaje Ah, ya El de lenguaje El de lenguaje Van a poner Hambre Van a poner Me pongo a clase por mí Estoy una vez Chicos, si no tienen a mano El cuaderno de lenguaje No se preocupen Escríbanlo por último En una hoja Y después Tranquilamente Lo pasan A su cuaderno de lenguaje ¿Ya? Vamos a ir pensando Vamos a escuchar algunas La segunda ¿Cuál puede ser? ¿Quién se atreve A decir una frase Con lenguaje figurado? Ustedes fueron súper creativos El año pasado La Renata Me guardo el piso ¿Qué, Renata? Te estamos escuchando La Connie La Connie La Connie también Ya, Renata Me lo como todo Es una frase Con amor No escuché bien, Renata Ok Me lo como todo Me lo como todo ¿Ya? Tía Renata Renata Te escuchamos El tiempo vuela El tiempo vuela Ya Muy bien, Renato Bien La Connie Seré una tumba La Connie Le levantó Seré una tumba Uy, qué bueno El lenguaje figurado Seré una tumba Llena como ballena Yo voy a ir dando La palabra Para que no No podamos Escuchar todo ¿Ya? Tranquilo Vamos a escucharnos Todo Va a partir La Maylen ¿Ya Maylen? Estoy muerta De frío Estoy muerta De frío Muy bien Yo creo que estamos Todos muertos De frío En este momento El señor Escribió Me morí de susto Muy bueno Me morí de susto Muy bueno La Martina La Martina De la Martina De Melón Corazón de Melón Corazón de Melón Corazón de Melón Es como una persona Que tiene el alma dulce ¿Cierto? Sí Eso es lo que tratamos De expresar Acá Martina Él Dió uno Antonio Estoy chato Estoy chato ¿Ya? Ese es un lenguaje Figurado Ahora vamos A ver Acá está Levantando la mano La Vicky La Vicky Hasta el infinito Y más allá Hasta el infinito Y más allá También le podemos usar Como lenguaje Figurado Como el Vozlayer El Bastián El Bastián Ya Bastián Casi me da Un infarto Casi me da Un infarto Podría ser Un lenguaje Figurado El Sebastián Es la espada Y la pared Es la espada Y la pared Muy bien Seba A ver La Noelia Está con la manito Arriba Se pierde La mitad De tu vida Se pierde La mitad De tu vida Muy bien No sabemos Cuál va a ser Finalmente La mitad De nuestra vida Y es muy Literal ¿Cierto? Ya Acá tenemos La Mahani Levantando la mano Estoy llena Como ballena Estoy Estoy llena Como ballena Buena Muy bien Mahani El Ezequiel Ezequiel Ya Tengo la de ahí Como un perro Vamos Ezequiel No puedes Tengo la nariz Como un perro Tengo la nariz Como un perro ¿Y qué querrás Decir con eso Ezequiel? Tengo la nariz Muy mojada Ah Muy bien Súper Tía La Magda No la veo Tía Magda Magdalena ¿Tú vas a decir ¿Tú vas a decir Uno? El Roberto También quería Hablar Ya Roberto Yo te escucho El Ceba Tía Tiene uno muy bueno A ver El Ceba Estoy cansada De comer Estoy No se escuchó bien De nuevo Estoy cansada De comer Estoy cansado De comer Ya Ya Súper ¿Qué más? La Coni Ya Coni La Flor Me costó Un ojo A la cara Me costó Un ojo De la cara Tía Bueno Este es bueno La Florencia Tía Tía Ya Espérame Antonella La Florencia Primero Tía El perro Que ladra No muerde El perro Que ladra No muerde Muy bien ¿Qué querrá decir eso? El perro Que ladra No muerde Flor ¿Qué quiere decir eso? Personas Que hablan Pero no actúan Ah Muy bien Este es lenguaje Figurado Ya La Antonella La Antonella Levantó la mano Primero Esperemos Mi vecina Es una serpiente Mi vecina Es una serpiente Es una serpiente ¿Y qué querrá decir Con una vecina Es una serpiente? Es mala Buena Es mala Es mala Es que A veces habla mucho Inventan cosas Está muy buena esa Muy creativa La Antonella A ver El Amaro Ya Amaro Te escuchamos Me comería una vaca Me comería una vaca Eso también ¿Cierto? No Imposible Aunque nos guste mucho El asado ¿Cierto? No nos alcanzamos A comer una vaca ¿Quién más quería? La El Aníbal El Aníbal Después la La Maylen ¿Qué Aníbal? Aníbal Te escuchamos Veloz como un rayo Veloz como un rayo También es un lenguaje Figurado La Maylen ahora Se faltan tablas Para el puente Les faltan Tablas Para el puente Oye ¿Qué querrá decir Maylen Con ese Lenguaje Figurado Que la persona Está muy bonita La Maylen Eso que le cuesta Entender ¿Cierto? Y que le falta A lo mejor Comprender así Como que le faltan Tablas Por eso es como El mismo significado ¿La tía iba a decir algo? ¿La tía Spani ¿Va a decir algo? Sí, mira El Emilio El Emilio Y la Leonor Y el Antonio Tienen muy buenos Lenguajes Figurados Ya ¿Los van a decir Tía? Ojalá Díganlo Chiquillos Porque es mejor Que lo digan Es más entretenido Emilio De Emilio Te escuchamos Deja de pilar Deja de pilar Está bueno ¿Quién más? Deja de pilar Yo tía Yo tía Yo tía Yo tía Ya, pero Ya tía Yo tía Le voy a silenciar Tienen que Yo tía De uno Llama Queen Me dijo Antonio Te lo llego En la partida De tal De tal palo ¿Qué quiere decir ese más, Dani? El hijo igual al papá. Ya, cierto, que se parece mucho en las cosas que hacen, ¿cierto? Ya, la Agustina. Agustina, no te escucho. ¿Hablan hasta por los codos? Hablan hasta por los codos, ¿cierto? Eso está muy bueno. ¿Qué quiere decir con ese, Agustina? ¿Qué quiere decir ese lenguaje figurado que tú acabas de utilizar? Que hablan mucho. Que hablan mucho, ¿cierto? Ahí dice uno, y se hablan hasta por los codos. Sí, muy bien, Agustina. El Gustavo, ya, Gustavo. Lento como una tortuga. Lento como una tortuga, ¿cierto? Hoy tenía aquí una tortuga. Eso a veces quiere decir que es lento, ¿cierto? Que quizás no corre tan rápido. Ya, chiquillos. Muy buenas sus lenguajes figurados. Ahora que ustedes han escuchado los de sus compañeros, seguramente tienen otros más. Vamos a escuchar los dos, tres últimos, porque por la hora se nos está terminando la clase. Ya, alguien que no haya dicho, para que podamos escuchar a alguien que no haya dicho y quiera decirlo ahora. ¿Alguien que no haya participado? Uy. Elisa. ¿Elisa? ¿Elisa quieres decir una tú? Yo quiero decir una. Sí, yo quiero decir una. Ya, yo quiero decir una. Ya, ya la Antonella, ¿qué escuchamos? Tengo mariposas en el estómago. Tengo mariposas en el estómago. Qué lindo es el lenguaje figurado. ¿Qué querrá decir? Que estoy enamorado. Que estoy enamorado. Muy bien. Ya, chicos. Vamos a tener la siguiente actividad que realizar. Ustedes en su cuaderno van a decir tres ejemplos del lenguaje figurado. Y cuando lo tengan, ustedes le van a sacar una foto y lo van a subir para que yo lo pueda revisar en la plataforma Lizzie, ¿ya? Una foto, ustedes lo suben. En la plataforma. ¿Ya? Renato, no te duerma. ¿Qué? ¿Qué? Ay, estoy con miedo, tía. Ya, la Mayden. ¿Qué se pone en el objetivo? Mira, en el IRMI, yo le voy a leer, está toda la clase completa. Lo mismo aquí la otra vez. Está el objetivo, el título y lo que hay que hacer, ¿ya? Porque si se los proyecta ahora nos vamos a demorar más. Es conocer el lenguaje figurado. ¿Se alcanza a ver? Ahí está el objetivo de la clase. ¿Lo ven? ¿Se ve, tía? No. No. Ya. Lo voy a mostrar de nuevo. Ustedes van a copiar el objetivo y después, ahí está el objetivo. ¿Lo ven o no? Se detuvo. Pero es por interpretar el lenguaje figurado de un poema. Sí, se te trae el lenguaje figurado de un poema. Todo esto, chiquillos, está en la plataforma. Para que no se... No pierdan en escribirlo ahora. ¿Ya? ¿Ya? Yo le quiero... Yo le quiero dejar... Algo. Se nos va a acabar. Se nos va a acabar la clase, chiquillos. Así que en su plataforma está el objetivo de la clase y la actividad que tienen que hacer. ¿Ya? Bueno, a cerrar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Voy a preguntar por tres alumnos que no sé si están en clase. Antes que se me termine el tiempo. ¿La Maite Obregues está? ¿La Maite? No. No se conectó finalmente la Maite. ¿Y el Vicente Moya? Tía. ¿Quién me habló? Yo. Tía. El Emilio, tía. Emilio, dime. Es el Irmin y... ¿Es el Irmin, tía? El Irmin, sí. El Irmin está todo lo que acabamos de beber. Está el mismo Power. Y están todos lo que tienen que hacer. ¿Ya? Mando, pues. ¿Qué es la clase de lenguaje? La clase de lenguaje, sí. Chicos, recuerden que desde junio, desde este mes, en adelante, vamos a hacer todo, absolutamente todo, por la plataforma LIRMI. Ya, ya, ya. Todas las asignaturas las vamos a ver en la plataforma LIRMI. Ya. ¿Qué pregunta la otra? Ya. Chiquillos, para hacer nuestra primera clase, se portaron súper, súper, súper bien. Así que los felicito. Es difícil, ¿cierto? Poder escucharnos porque no nos vemos muy bien, ¿cierto? Y quiero felicitarlos por eso, porque sé que es difícil conectarse. Y querer, a lo mejor, expresar las ideas o las consultas. Así que ustedes lo hicieron súper bien. ¿Ya? Y tuvieron pasos. La Florencia quiere decir algo. Florencia. Las tres palabras tienen que ser con el significado. Tienen que ser con su significado. Sí. Muy bien, Flor, por tu pregunta. Cuando yo pongo el lenguaje figurado, por ejemplo, decido, me muero de hambre, al ladito le pongo que tengo mucha hambre. Eso es lo que significa, lo que quiere decir. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. ¿Ya? Chicos, antes de irnos. Antes de irnos. El jueves, nos vamos a volver a encontrar en una clase. Les vamos a enviar la invitación pronto, yo creo que el día en la noche, para una clase de isla. A esta misma hora, de 4 a 5. Y después, en la tarde, más tarde, a las 6, de 6 y de 7, tengo una reunión con los papás. Chicos, silencien los micrófonos, porque no escucharon. Escuchen a la tía, vamos a silenciar los micrófonos. Ya, vuelvo a repetir, este jueves, el jueves 11 de junio, vamos a tener una clase de historia a las 4 de la tarde. Igual que hoy día, 4 a 5 de la tarde. Y ese mismo día, los papás se van a reunir con nosotros también a las 6 de la tarde. Tenemos una reunión de papás a las 6 de la tarde. Pero antes nos juntamos nosotros a las 4. Levántenme el dedo si pudieron escuchar. Súper, chicos. Súper. Muy bien. Entonces, el jueves nos volvemos a ver. ¿Hay que ver? ¡Tía! ¿Quién habla? La Flor. ¿Tía Flor? Es que mi mamá tiene horas. Las clases van a quedar grabadas, en todo caso, y la reunión también. Ya. Ya, así que si no lo puede conectarse, lo vamos a la clase ahora. Mira, en este momento yo voy a terminar de hacer la clase y se va al YouTube. ¿Ya? A YouTube y al Instagram. Para que quieran. Ya. Ya, así que van a ser todos los youtubers. Te preguntan luego. Van a cumplir su sueño de ser youtuber, van a aparecer en YouTube. Yo ya soy youtuber. Muy bien. Ya, ahora sí, chiquillos. Última consulta que estamos terminando la clase. La damos finalizada. Mañana hay clase. No, hijo, el juego va a haber clase online, pero todos los estudiantes son en LinkedIn. Hay clase mañana, pero no de manera virtual. Solamente ustedes tienen que buscar la información en LinkedIn. ¿Ya? 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 ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿El Renato? ¿Quién dijo? ¿El Renato? ¿El Renato? ¿El Renato? ¿Es la misma hora de la reunión? ¿No está en el mismo día? ¿El mismo día? El mismo día, exactamente. La clase va a ser de 4 a 5, igual que ahora, y la reunión de 6 a 7. ¿Ya? ¿Ya? ¿El día jueves? ¿Ya? 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 ¿Voy a dejar de grabar ahora? Ok. ¡Hasta el jueves! Y ya vamos a cerrar.